La piratería en vídeo es un delito, no la acepte. Recuerdo un tiempo anterior, donde todo era mejor, jugamos a tirarnos piedras, a revolcarnos por la mierda. Recuerdo todo más sencillo, como cuando era un niño, teníamos menos problemas, a solo preguntar a mamá que hay de cena. Quiero volver a esos años, mamá también, pero es que he olvidado, solo lo bueno recordamos. Olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados, hoy te invadro, la nostalgia y yo, caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta y ganar, romanticando un pasado que no fue tan glorioso, ni siquiera lo viví, o tan solo era un pocoso. Recuerdo un punto anterior, todo era en técnicolor, si ellos me tiraban piedras, tú tenías que querer muñecas. Recuerdo una época anterior, el blanco y negro es lo mejor, sobre todo si eres blanco, pise cero y tenías esclavos. Quiero volver a esos años, mamá también, pero es que ha olvidado, solo lo bueno recordamos, olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados. Hoy me invadro, la nostalgia y yo, caí un poco más bajo, quise traer de vuelta y ganar, romantizando un pasado que no fue tan glorioso, ni siquiera lo viví, o tan solo era un pocoso. Hoy me invadro, la nostalgia y yo, caí un poco más bajo, quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado. Hoy me invadro, la nostalgia y yo, caí un poco más bajo, quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado.